mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita que es la tienda de azul ay mis amigas miren vamos a mirar unos zapatos no nones primero que son de la marca under armor ya están medio sucios 50 dólares por estos me gustaría ver qué tamaños son están grandísimos nada más que no tienen el circulito tamaño 18 increíble no los había mirado así de grandes creo que el más grande que había mirado era tamaño 13 estos son en tamaño 15 50 dólares grandísimos también tienen estos estos y son tamaño 13 37 dólares de la marca y es son así de grandísimos yo emocionada aquí mirando zapatos en tamaño 13 30 dólares y acá tienen otros de la marca nike es nike si son de 40 dólares y son un tamaño 13 también como lo ven de los últimos y luego nos vamos a otra sección tamaño 18 y quiero decir que estos no sé qué marca son son x con el logotote en gris y no lo miraba estos son de 65 dólares hicieron muchas rebajas en el departamento de señorita a este de señora sale a 10 dolaritos todo negro y aquí tienen uno de la marca levi's que sale a 6 49 ya medio precio este es en tamaño 12 es así y tiene elástico aquí ok ahora sí esto es lo de señorita este pantalón en blanco este pantalón en blanco 10 dólares estos de la marca son en 9 dólares original era de 13 esto es skinny y así de la parte trasera esto es como pie sintética y sale a 10 dolaritos es así amplio de la parte de abajo otro pantaloncito que era de 11 lo tienen por 8 solamente pero miren la parte de abajo como es súper amplia y estos son como acampanados en 7 49 tamaño del 11 al 12 estos iban a ser skinny y son de 9 dólares me gustan a mí estos que son altos de la cintura 12 dólares por este mucho pantalón estos que tienen florecitas salen a 14 original eran de 17 dólares igual acampanado estos en tamaño 13 de la marca son 10 dólares en tamaño 11 al 12 7 50 por estos igual super acampanados de abajo 10 dólares y no cuánto pantalón miren estos también pero me gustan la tela es bien blandita y estira 7 50 tienen en todos los tamaños en el 11 el 13 del 15 no hay mucho pero para acá para este lado tienen más tamaño 9 7 como les digo todo lo de señorita oye ese vestido está curiosito muy bonito es de max ash y sale a 10 dólares ya se había acabado todo lo que viene siendo muebles aquí en ross pero empezaron a traer más miren estos banquitos o siguitas como les dicen 70 dólares por esta se puede hacer bajita o así están muy bonitas y allá las tienen también así estos son de la marca tommy hill figure a ver cuánto salen cálmate tommy arrancó corriendo sale a 80 dólares cómo la ven a ver me tengo que sentar porque se ve que está comodísima saben que si están muy pero muy cómodas como que se puede reclinar un poquito está también se levanta más o la puede usar uno así miren ya las últimas pijamitas mis amigas ya las mesas están medias vacías y en unos billitas cuando llegue a la venta de 49 centavos se van a vaciar más no dice de cuánto es esta aquí está el set en tamaño grande sale a 30 dolaritos creo que ya se las había mostrado eso en el otro mueblecito 70 dólares por este está bien bonito me gusta el color me gusta las mesitas está también está a 180 dólares esta sí está bonita que es este un corazón nada más y si no tiene el precio aquí no lo va a tener no no tiene precio mírenle está para el día de san valentín 10 dólaritos con un corazón en rosadito estas salen a 10 también 20 por esa un mantel en 8 estas luces son solares cuántas vienen cuatro piezas y son de 9 dólares estoy esperando que lleguen más de esas porque yo ocupo varias bird feeder para darles comidita a los pajaritos esta también está bonita nada más que al rato tiene un pajarerío uno por todas partes 17 dólares por esa miren esa que hermosa y todas las que están arriba qué bellezas la casita para los pajaritos no mis amigas esta tienda me fascina todo lo que venden aquí 5 dólares esto es para que huela rico sus cuartos y luego tienen este en 4 dólares para lavar su ropa y que huela rico a vainilla en 5 dólares para limpiar los carros si tienen de todo ya esta marca es muy buena que viene siendo jabón para las manos en 3 dólares yo ya me compré uno de estos para limpiar mi refrigerador para lavar los baños estos salen a 4 dólares a ver en ropita de niño tamaño 20 9 dólares por esta sudadera 9 dólares este es el tamaño más grande de niñito esta dice que es de 4 dólares este dinosaurio es una tommy precio original de ella 30 dólares la tienen aquí por solo 9 manguita larga otra tommy en 8 una del pescadito en 6 otra tommy en tamaño 20 me trabé 8 dólares una seca 8 también súper baratas verdad miren esta en 4 una nike en tamaño 8 y sale a 10 dolaritos a ver en tamaño 16 tienen estadidas en color cremita 9 dólares esta tiene un planeta woody woodpecker en 9 8 dólares por la tommy en tamaño diferente si tienen un poquito de todo aquí está una nike en tamaño 14 sale a 10 dólares esta y en la sección de niñita que viene siendo tamaño 10 esta no tiene precio la de mini en 5 otra 5 dólares también 5 este es un set de pijamita sale a 10 y esta es de 4 que bonitas todas una de mini en 11 miren eso nada más muchísima blusita chau Como pueden ver en la sección de niñita casi no hay marca. Siempre se los he dicho. Hay muy poquitas. Las que llegan son como GKNY y algunas Tommy de vez en cuando. Pero todo lo de marca está en la sección de niñito. Este es de Mickey. Este ya debería de haber rebajado. Miren qué bonito. Sale a 8 dólares en tamaño 3. Bolsas 150 por esta de la marca Coach. Cierra en la parte de arriba y tiene dos compartimentos. Es así. Y a ver esta. Es de la marca CK. Precio original de ella sale a 158. Cierra ahí. Y está aquí por 60. Monedero. Correa amplia. Y luego aquí tienen a la mamá. Miren eso. La hija se parece mucho a ella. Esta es de 65 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y así es. Luego tienen una seca. 70 dólares por esta. Esta es así. Y aquí tienen otra. Crossbody de doble compartimento. 55 dólares. Y miren esta belleza. En 29.99. Esta creo que ya está rebajada, ¿verdad? Sí, ya está a 23 dolaritos. Es de Jason Wu. Aquí tienen esta bolsita de la marca Carl. Cierra con botón. Está a 60 dólares. Es así. Y aquí tienen otra Tommy en color un poquito diferente que aquella. Es un color más claro. Qué bonita. Me imagino que va a ser del mismo precio. 30 dólares. Y la última seca que tienen aquí de 65 dolaritos. Hermosas todas. Ok. Para cerrar con broche de oro, vamos a revisar en los zapatitos a ver si llegó algo nuevo. Que lo dudo, pero de todas maneras vamos a revisar. Empezamos aquí con estos Skechers. Que sí son nuevos. Estos salen a 38 dólares. Son así. Qué bonitos. Qué colores. Y aquí tienen unas chanclitas. Miren. En tamaño 7. Son de esa marca. Se sienten que están comodísimas. Con poquita plataforma. Y estas salen al bajo precio de 18 dólares. Me gusta lo doradito. Algo me encantó de ellas. Estos son de 69 dólares. Que son en tamaño 7. Se mira que son como para hacer high. Como muy, muy cómodos. Aquí tienen unos. Que son de la marca Nike. Y salen a 50 dólares. Estos son en tamaño 6. Son así. Miren. Ya llegaron los zapatitos para el día de San Valentín. 35 dólares por estos saldos. Estos son en tamaño 7. Pero los tienen en diferentes tamaños. ¿Cómo los ven? Están bien hermosos. Tienen besitos. Miren estos. Qué curiosos. 18 dólares por ellos. No sé qué marca son. No dice por la parte de afuera. Es Dolce Vita. Son así. Y están hermosos. A mí me gustaron. Me gustan hasta para mí. Qué bellos. Ahí tienen unos pumas. Creo que me encontré unos así en otra tienda. Miren. Ahora vamos a ver de este lado. A ver si encontramos otras cositas bonitas. A ver. Son de Dolce Vita. Y salen a 25 dólares. Estos ya los miramos la vez pasada. Marca Roxy. Pero no tienen el precio. Son de 17 dólares. Tommy Hilfiger. En 30 dólares. Estos parece que eran 7 y medio. Les arrancaron la bolita. Es la etiquetita verde. Y sí, miren. Es 7 y medio. Marca Indiano. En 15 dólares. Y creo que estos ya han estado aquí por tiempo. 28 dólares. De la marca D.K. & White. Y luego estos están también. Muy, pero muy bonitos. 25 dólares por ellos. Son así. Se miran medio sucios. Como pueden ver. No está aún llena. Poco a poquito ahí van llegando. 16 dólares. En 7 y medio. Estos son Tom's. 7 y medio también. Otros guarachitos. Pero estos son de Daisy Fuentes. 15 dólares. Y aquí tienen unos secas. En 7 y medio. Que salen por 35 dólares. Tamaño 10. Marca Puma. Son de 20 dólares. Están un poquito diferentes. Y me gustan. Qué bonitas, ¿verdad? Marca Puma. Más marca Puma. Y aquí tienen otros de esos que miramos. Ok, mis amigas. Creo que aquí ya las voy a dejar. Como les digo. Disculpen los videos tan cortitos. Pero en cuanto llegue más mercancía. Vamos a correr por toda la tienda, ¿ok? Se los prometo. Ok, nos miramos. Uh, chanquitas Crocs. En tamaño 8. 15 dólares. Que el eterno me las bendiga. Cuídense. Las quiero mucho. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Qué bonitas. Me gustan. Un placer traerlas aquí conmigo. Un placer. Un placer traerlas aquí conmigo. Un placer traerlas aquí conmigo. 2